¡Pasa el vigilante! ¡Ahí te va la vuelta! ¡Le echó arriba! ¡Le echó los cuernos! ¡Extra de meter cintura! ¡Trata de pelearle arriba! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ya me quedó antes de bajada! ¡Me juzga! ¡Un marito con más saludos! ¡Un marito con más saludos de la Argentina! ¡Ya te voy a hacer el puño de tierra! ¡Puede que no ocupen! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para todos ustedes! ¡Para toda esta gente que viene! ¡Ya se da cita! Por ahí, pues, ahora me he intentado ocupar. Así que no dejen pasar esta oportunidad. No todos los días andamos por acá. ¡Ranche! ¡González! ¡Ranche! ¡De Chichila Guerrero! ¡Venga, aplauso! ¡El pecescín tras Puebla! ¡Cómo lo aplauden! ¡Venga! ¡El aplauso, damas y caballeros! ¡Pues representando a Ramiro González en la Unión Americana! ¡El tío Mime! ¡Aquí está! ¡Ok, mis amigos! ¡Quiero también invitar al centro del ruedo! ¡Al principal! ¡A la iglesia, por supuesto! ¡Venga, aplauso! ¡Venga, aplauso para Consentido de César Mayo! ¡Aquí está entrando! ¡Venga, el aplauso para el Andariego de Oaxaca! ¡Aquí viene! ¡De Huichuco! ¡Venga, el aplauso para Bodoque! ¡De Huichuco Guerrero! ¡Jolo! ¡De Ayutla, de los Libres Guerreros! ¡Venga, el aplauso! ¡Para Antigua de Xochamayo! ¡Venga, el aplauso! ¡Recibimoslo con un aplauso! ¡De Huichuco! ¡Venga, el aplauso para Chontita de Huichuco Guerrero! ¡Y estará haciéndole la bajada! ¡Pequeño Guerrero de Tecorrales de las Minas Guerrero! ¡Venga, el aplauso! ¡Aquí viene, Chichina! ¡Venga, el aplauso! ¡Para el gran, famoso, Ingenite! ¡Viva eliente Ingenite! ¡Bienvenido seas a mi reino! ¡Porque tu boleto de entrada ya lo he pagado! ¡Amén, amén, amén! ¡Que viva el Caribeo! ¡Que venga el aplauso! ¡Y que venga la Diana! ¡Que venga la Diana! ¡Venga, Rancho de Grey! ¡Venga, el gran, famoso! ¡Venga, el gran, famoso! ¡Ferrítame! ¡Venga, el gran, famoso, Ingenite! ¡Venga, el gran, famoso! ¡Ferrítame, Casiだ Ridge! ¡Úntico de Guerrero! ¡A la vuelta! ¡Cuidado! ¡Cuidado, quítaselos! ¡Quítaselo! ¡Vaya, tremendo, del brazo! ¡Úntico de Guerrero! ¡Erta máxima! ¡Úntimo Sus terminocardiaco! Me metió la mano, aquí ya se viene, aquí ya se viene, aquí ya se viene, aquí ya se viene Y ábreme la puerta de lema, y aquí viene, listo, 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 listo Listo gallazo, listo muchacho, listo pariente, listo primo Con todo la gallardilla, con todo el ímpetu, con toda la garra, con todo el poder Con todo el poder, con todo el poder, viene la boca, viene la puerta Puerta, puerta que se está tinto, ahí te va, ahí te va la puerta Con todo el poder, se acercan los gritos, y el centro de ruido Y a todos, ya se hacen brazos, nunca sonríe, muy riquíete, muy riquíete Con un riquito, con un riquito, eres grande El infante se me aleja de, me hachulada, impresionante, se va, se va Llegaron los de Guerrero, venga Alfonso, venga el aplauso ¡Venga la pausa, pueblo bonito! Desde Persezintla, Puebla ¡Venga la pausa! ¡Venga la pausa, Puebla, Puebla, Puebla Impresionante ese topo ¡Vuelta, vuelta! ¡Le queda a la cintura! ¡Voló el muchacho! ¡Se lo quitó, se lo quitó, se lo quitó! ¡Parecía medallista olímpico! ¡Guaya! Tremendo golpe, lo mandó a volar Y mis amigos, parecía, por supuesto, medallista olímpico ¡Gol! ¡Venga, pues! ¡Ya se acerca! ¡Vamos a tratar de asegurar! ¡No tratan de asegurar! ¡Ahí lo vemos! ¡Sabemos que no es fácil! ¡Pero tampoco hay posibles! ¡Venga, pues! ¡Con todo el coraje! ¡Es la número cuatro! ¡Y ahí te va la puerta! ¡Y se liga la puerta! ¡No hay la salida impresionante! ¡Y mira nomás! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Se les pelaza todo el girete! ¡Chulada de monta! ¡Qué bonito es todo el girete! ¡Qué le cansa a la de Francia! ¡Qué le cansa a la de Francia! ¡Mira nomás! ¡Odito le conoce con el aplauso! ¡Ya se bajó! ¡Ya se bajó! ¡Venga! ¡Aplauso! ¡Damas y caballeros! Por su gran ejecutación en esa monta extraordinaria ¡Venga! ¡Cantariego de Oaxaca! ¡El toro lo mete en el cajón! ¡Y vamos a ver! ¡Ya llega la piel de querer! ¡Cantariego de Oaxaca! ¡Hay emoción y hay suspenso! ¡Uno puede decir basta! ¡Fuerta, fuerza! ¡Gorda ese vigilante! ¡Ay te va la vuelta! ¡Lo echó arriba! ¡Lo echó los cuerpos! ¡Empuerta de meter cintura! ¡Prata de pelear la vida! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Hanta malo, anda malo! ¡Hanta sufriendo! ¡Hanta sufriendo! ¡Peligro, peligro! ¡Ayúdenlo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hay peligro! ¡Ayúdenlo ayúdenlo ayúdenlo ayúdenlo! ¡Vaya qué porrazo! ¡Vaya qué porrazo! ¡Ahí está el poderío de los dos guarderos! ¡Ahí está el poderío de González Ranch! ¡Qué buen toro! ¡Con mucha energía! ¡Con mucho reparo! ¡Reparo clamado, empinado y difícil! ¡El aplauso para el bodoque de Huichuco! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí lo estamos viendo! ¡Ahí lo estamos analizando! ¡Ahí lo estamos chocando! ¡Todo el salido de la butaca! ¡Esta buena cosa! ¡Esta! ¡Esta! ¡Está caliente! ¡Es noche de emociones! ¡Es noche de suspenso! ¡Es noche de arena! ¡Alina fuera! ¡Y va a volar con los seres! ¡Y puerito empezó a volar! ¡Empezó a brincar el viento! ¡Y agarra ese muchacho! ¡Ay te va a regalar fuerte! ¡El recono que te quedaba chistoteado! ¡Y toda vuelta! ¡A vuelta y vuelta! ¡Los derechos! ¡El pedazo roso! ¡Se agarra con cuarenta uñas! ¡Este hombre! ¡Se va, se queda! ¡Y ahí está! ¡Ricolo! ¡Ricolo! ¡Ricolo perea! ¡Ricolo aguanta los papeles! ¡Cuatro de primordiales! ¡Ven a su papel! ¡Ven a su papel! ¡Ven a su papel! ¡Ricolo! ¡Alegre! ¡Así es campeñito con uno! ¡Vamos a ir con las Sosemitas! ¡Clasicas! ¡Somitas rancherito para todos! ¡Vamos a ir con la raza materna! ¡Ricolo nace campeche! ¡Un regalo! ¡Ahorita regresamos con tu concurso! ¡Ya está en la monta! ¡No, ya está en la monta! ¡Sí! ¡Un aplauso! ¡Villos! ¡No me disculpa! ¡Sálganse, por favor! ¡Sálganse! ¡Y cuíta, garganta, muchacho! ¡Agárrese, vigilante! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Córrele! ¡Córrele para tu pierna! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡A la hombre y a la bestia! ¡A la hombre y a la bestia! ¡A la bestia y al hombre! ¡Y aquí se acerca! ¡Se está acercando, muchachos! ¡Se está acercando el pilote! ¡No hay tiempo de ganar! ¡No hay tiempo de ganar! ¡Se acercando el pilote! ¡Se acercando la pierna! ¡Se paraliza con el pilote la pierna! ¡Ya le metí la mano y cuarta! ¡Cuarta, Jesús bendito! ¡Ay, te vas en corazos! ¡Se lo pido a la choncita! ¡Lo hizo pedazos! ¡Ay, no! ¡Ay, oscuro deseo! ¡Qué barro! ¡Oscuro deseo! ¡Bombarderos! Llegaron a bombardear en tierras poblanas. ¡Qué barro! 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 ¡Como lo siento seguro! ¡Que sí! ¡Aquí es! ¡Eso es todo! ¡Estamos perfilando ya! ¡Hice una excelente jugada! ¡Es lo que es! ¡Razual es tarde que nunca! ¡Razual es tarde que nunca! ¡Razual es tarde que nunca! ¡Fuerta que asusta el tipo! ¡El tabaño tremendo gracia! ¡Intresorante Cachibala! ¡Tekeño Guerrero! ¡Tekeño Guerrero se va! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ay, qué corazón! ¡Qué corazón! Señoras y señores, son los bombarderos de González Ranch Son los bombarderos de Chichila Guerrero ¡Qué corazón! El Cierreño está arriba El Cierreño busca el hueco El Cierreño está para acomodarse ¡Le va a caer, le va a caer, le va a caer! ¡Con todo puerta! ¡Fuerta capitales! ¡Anda le hace el Cierreño! ¡Ay, te va el ruso a la vuelta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Le metió cintura! ¡Le metió el brazo hacia la misma! ¡Ay, qué destraza! ¡Vaya jugada! ¡Vaya venta! ¡Vaya Cierreño de Chichila! ¡Y la sacó! ¡Cierreño de Chichila! ¡Vaya! Señoras y señores, muchas gracias a toda la gente que estuvo muy pendiente de esta jugada Cierreño de Chichila Don Cierreño, Don Juan García, véngase de este lado Un distintivo, los amigos de Tepes, siempre al pueblo El compañero, toda la gente Estuvo muy bien que nosotros ¡Vamos a ponerle un fuerte plenso! ¡Y este! ¡Equipo, equipo de mayordomos, equipo de peregrinos La verdad es un gusto Sabemos que son fanáticos de Cierreño de Chichila El hombre con mucho carisma Y también con mucha victoria Y por supuesto, con mucha humildad Y por supuesto, un clientazo en discutir Por su buena monta a Cierreño de Chichila ¡Ahí está! ¡Señores y señores, venga! ¡Aplauso! ¡Para Cierreño de Chichila! ¡Qué chulada! ¡Un gusto enorme trabajar con ustedes! ¡Y vaya! ¡Qué bonito! ¡Vamos a estrechar la mano! ¡En señal de mucho fe, mucho agradecimiento Y por supuesto, de un buen digno trabajo en esta noche 100% amistoso Desde equipo de jinetes, equipo de caporales Equipo de grupo de mayordomos Muchísimas gracias Esto fue el Jaripeo del día de hoy ¿Y saben qué? En honor a nuestra Virgen de Guadalupe Que la Virgen de Guadalupe los cubra ¡Suscríbete al Cierreño de Chichila! ¡Garipo de Chichila de Chichila de Chichila!